Saca tu libretita feliz y yo creo que podemos hacer un ejercicio muy práctico. Son siete pasos muy sencillos. El primero es pregúntate a qué emoción eres adicto y escríbela. Dos, haz una pausa, respira y date permiso de ser humano. Es normal y se vale sentir todas las emociones. Es legítimo. Date chance, no te juzgues. El tres es analiza y describe en qué situaciones sientes esa emoción, cómo la vives, qué pensamientos y qué sensaciones están vinculadas a esa emoción. El cuatro es pregúntate qué te quiere decir esa emoción. Esa tristeza que has sentido por años, qué te quiere decir. Quinto paso, agradece la emoción. Agradece su mensaje a partir de reconocer la utilidad que tiene para tu vida. Sexto paso es prescribe. ¿Cómo puedo aprovechar esta información? ¿Qué puedo hacer diferente a partir de hoy para construir una realidad diferente? Como séptimo paso, pues puedes utilizar alguna de las herramientas que revisamos para generar tu plan de acción. Recordemos que el potencial siempre será solo potencial si no se lleva a la acción.